Los entrenadores se están poniendo a prueba en este partido de la Dream League Live ¿Quiénes se llevarán la victoria hoy? Ambos entrenadores han escogido alineaciones fuertes, sin muchas sorpresas El equipo se alinea con una formación 4-4-2 Y el equipo visitante ha optado por esta formación Y arrancamos con el partido de hoy Penota para Fernández Gran serie de pase Buena intercepción Ah, malo Ah, malo Ah, malo Es gol se veía venir y estoy seguro de que caerán más en este partido Le encanta correr con la pelota Lo hizo bien recuperando el balón El portero reanuda las acciones No logró tocar el balón con esa anclada Que ocasión No pudo mantenerse a tiro bajo y la mandó a volar No, es que pasa No, es que pasa No, es que pasa no se puede escuchar pelas me metieron ¡Nadie! ¡Panableos! ¡Vaya, sí! O sea, va a caminar, ¿no? Veamos eso otra vez. ¡Gran regate! ¡Gran regate! ¿Tiene el balón pegado en pie? ¡¿Qué hará él?! ¡Negado por el poste! El portero recibe el balón. Lo ha leído absolutamente a la perfección. ¡Gran regate! ¡Se ha metido! ¡Gol! ¡Se tomó mucho tiempo! ¡Nos 200 me volvió en acá! Y el segundo tiempo está en marcha! ¿Cómo responderá este equipo? ¡Lleon es! ¡Lleon! ¡Lleon! Vaya primera mitad Están claramente por debajo en el marcador Necesitarán planificar un camino de regreso al partido Son 4 a 0 después de la primera mitad Seguro que este partido ya ha terminado No Tiene el gol en el... Y lo ha hecho Yeah No 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 Usted pertenece a estas tierras ¿Cree en usted? Están llegando tres sustituciónes Están haciendo grandes campos Y los jugadores han terminado de celebrar Y estamos de vuelta con el Partido del Barça Su serie de pases ha sido bastante bonita ¿Cuánto preocupes? ¿Cuánto preocupes? ¿Cuánto preocupes? ¿Cuánto preocupes? ¿Han comprado? Mejor ven a calmar la encarcece Ah, pues vaya, se le va a hacer por ahí Vuelve a retrasar a ti el portero Ahí me quítelo Quítelo, quítelo Quítelo Ahí Viene el cartel Viene, viene Ah, escuchamos No Escuchamos Ah, escuchamos No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Ay! ¡Gracias! ¡Pff! ¡No! ¡Pachado! ¡Debió dar en el blanco! ¡Pff! ¡La indio pide más goles! ¡Esto puede convertirse en oleada! ¡Que podría tener problemas! ¡Lo que queda es superar a los porteros! ¡Aparte Varela! ¡Déjate la batería en la fortuna! ¡Aparte Varela! 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 Algunas piernas frescas en breve Nada Pase de larga distancia Partido fantástico El nivel de juego fue excelente Esperemos que la próxima vez que estos equipos se enfrenten Sea igual de más grande Oh fantástico esfuerzo por su parte Bien bendito el premio al mejor jugador del jardín